Era muy importante compartir este espacio y que aquí sucediera lo que sucediera en este margen inmenso de esta utopía. Ya es el último chiste que se hace. Y agradecer la comida que nos prepararon, agradecer a todo el equipo de Wabi y a todos los que nos han ayudado. Y a todo el crew, a todos ustedes por estar aquí. Sí, es mucho trabajo, pero en el momento es que quizás vamos a ir a todo el equipo. Gracias a todos.